Bienvenidos a un proyecto Planetario Exploration Ares, un pequeño paso para el hombre en el transgénico nacional. Nuestro proyecto asiste en un favor explorador para la futura de trabajo de Marte y que contiene... 22 centros educativos de los departamentos de San Vicente y La Paz participaron esta mañana en la Feria Regional de Robótica Educativa. El evento contó con la exposición de igual número de proyectos innovadores que los estudiantes han elaborado con diferentes temáticas. La robótica es un sistema de enseñanza interdisciplinario que potencia el desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos, cuyos logros son expuestos en dicha feria, manifestaron autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Agregaron que con la robótica educativa abarcan áreas de diferentes asignaturas del programa escolar, entre estas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, también áreas de lingüística y de creatividad, lo que ayuda a los estudiantes a fortalecer sus conocimientos. En la Feria hubo proyectos ingeniosos que tienen que ver desde contar con un sistema de seguridad casero, hasta uno que utiliza la robótica y las nuevas tecnologías que podrían incluso explorar otros planetas como Marte, para, según ellos, en el futuro pudiera convertirse este en el Arca de Noé. De los 22 centros, 15 de La Paz y 7 de San Vicente, serán electos 6, que son los más destacados y mejor evaluados, los cuales participarán en la Feria Nacional de Robótica. Informo para la Prensagrafica.com, Mirna Velázquez.